Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió alerta amarilla para los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y el Oriente de Jalisco y alerta azul para Nayarit, las Islas María y Marietas debido a los efectos del huracán Marti categoría 1 que se acerca peligrosamente a las costas nacionales. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, anunció hoy que halló las pruebas más sólidas hasta la fecha de la existencia de agua líquida en el planeta Marte. De acuerdo con la investigación, Marte no solo parece tener agua congelada, sino también corrientes de agua salada por lo menos durante el verano. Un hombre que supuestamente parece aracnofobia provocó un incendio en una gasolinera en los suburbios de Detroit al prender un encendedor en lo que dijo era una araña cerca de la puerta del depósito de combustible. El hombre no presentó daños y rápidamente apagó el fuego con un extintor. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.